Para los centenares de fanáticos a los productos, Apple terminó la espera para acceder al iPhone 4S que ya está a la venta. La última versión de este popular teléfono inteligente llegó a los 245 establecimientos Apple en Estados Unidos, así como a una amplia red de comercios donde se formaron las ya habituales colas. Algunos lo adquirieron por la novedad tecnológica, otros para homenajear con la compra al defunto padre del dispositivo Steve Jobs. Lo cierto es que durante las primeras 24 horas los consumidores se encargaron un millón de unidades sobre en Estados Unidos, una cifra muy superior a los 600.000 iPhone 4 que se despacharon durante el mismo periodo en 2010. Cheyenne es uno de los que ya disfruta de la tecnología de su iPhone 4S. Este iPhone, aunque su aspecto no es muy diferente del iPhone 4, tiene Siri, que es como un robot, es inteligencia artificial y muy atractivo. Además de Siri, el teléfono incorpora el mismo procesador que figura en el iPad 2, dos antenas para mejorar la recepción de la señal, la calidad del sonido y la velocidad de descarga de datos. También incluye una cámara de 8 megapíxeles y editor de imágenes y funciona tanto en redes GSM como CDMA. El dispositivo se puso a la venta este viernes en Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido y llegará a otros 22 países a finales de mes.